a la colonia López Portillo. Es una satisfacción que nuestro presidente municipal nos visite como lo ha hecho usted varias veces desde que es nuestro presidente. Esto para nosotros significa que usted no se ha olvidado de las colonias del sur. Doctor Humberto, gracias por inaugurar el tamul de nuestra colonia que nos va a beneficiar a otras colonias de este sector del mante. Esto nos va a ayudar mucho para que nuestros hijos hagan ejercicios y practiquen la lectura en la biblioteca. También nos va a ayudar a las señoras para venir a las clases de Zumba. Gracias de nuevo, doctor Humberto, porque instalaciones como el tamul vienen a elevar nuestra calidad de vida. Tiene usted las puertas abiertas de nuestras colonias para cuando guste venir y felicidades porque en estos últimos cinco meses se ha visto un gran trabajo de la presidencia municipal. Muchas gracias. Venimos a cortar un listón, pero ese corte de listón simboliza un punto de encuentro para todos. Aquí, esta zona, este tamul, es un lugar especial, propicio, un lugar para sembrar. Para sembrar semillas de amistad, para sembrar compañerismo, para sembrar el deporte, la salud, la convivencia, los valores. Ese es el propósito de este lugar de encuentro. Con el augurio del mayor de los éxitos. Y entregamos un fuerte aplauso, un fuerte reconocimiento a este momento que se ha llevado ya el corte de listón inaugural. Gracias, amigos y amigas. Estaremos recibiendo en unos instantes más a nuestro presidente municipal del Mante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!